Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Muere en accidente de tráfico Laura Cleaver, una conocida influencer brasileña. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La influencer Laura Cleaver Afonso ha muerto este domingo en un accidente de tráfico tras volcar el coche que conducía en una carretera de Sao Paulo, Brasil. Lara iba junto a su hermana gemela, la también influencer Dara, que está herida de gravedad, a una sesión de fotos. Todo apunta a que Lara se quedó dormida al volante mientras conducía desde Guaracia a Olimpia y que el coche C salió de la carretera y volcó. Los equipos de emergencia se llevaron a Lara, de 26 años, al hospital de Olimpia. Mientras, Dara fue operada de urgencia en el hospital de base en Sao José do Río Preto. Junto a ellas viajaba una prima, Vitoria Molina Leite da Silva, de 25 años, que iba en la parte trasera del vehículo y sufrió heridas leves. Lara y Dara son estrellas en TikTok, donde acumulan casi 6.000 seguidores. En Instagram, las gemelas tienen más de 14.000 seguidores. Lara ha sido enterrada este martes en Olimpia, donde vivía con su familia, entre muestras de dolor y cariño de familiares y amigos. Mientras, su hermana Dara sigue ingresada este miércoles. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.